Aquí en su noticiero empezamos con noticias positivas. Les cuento que el último domingo de cada mes en el Parque del Peñón, los niños pueden disfrutar y aprender del arte de la pintura de la mano de los artistas que exponen en ese sitio tradicional de Cali. Yaceline Andrea Cortés tiene el informe. Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos desde el Parque del Peñón, en donde la Asociación de Artistas trae todos los domingos a exponer sus obras de artes y artesanías. Pero el último domingo de cada mes, ellos aprovechan este espacio de esparcimiento para que los niños de cuatro años en adelante puedan aprender a pintar en diferentes materiales. Antes de empezar a pintar, cada acudiente debe llenar un registro de asistencia con los datos del menor. Con los niños de cuatro a seis años, se pinta sobre cartulina y con los de siete a doce años, sobre bastidores con lienzo templado. Pero al final, todos pintan con vinilos acrílicos. Y estamos aquí en una actividad que hacemos el último domingo de cada mes con una programación básicamente dedicada a los niños, enfocada hacia el arte. Se les entrega un bastidor de 20 por 25, se les entregan pinceles, se les entrega un tema que ellos quieran trabajar, se entregan dibujos, paisajes, puede ser animales, flores, lo que ellos gustan. Entonces, después de que el niño escoge lo que va a trabajar, entonces ya yo me acerco, les doy una iniciación. Si el niño no sabe dibujar, yo le hago el boceto y sobre el boceto ya les voy explicando cómo manejar las pinturas. El taller de pintura infantil, que lleva casi dos años, es totalmente gratis. Los materiales para la actividad, la carpa y los refrigerios que se brindan son gastos de los cuales la asociación se hace cargo. Ese es como el aporte que nosotros venimos haciendo a la formación de los niños, porque consideramos que si no formamos en el arte a los niños, pues el arte no tiene futuro. Vengo a aquel parque, El Peñón, a traer a mis niños para pintura. Queremos que ellos aprendan y que cada día sean mejores, que la televisión sea de muchos películas, de muchas cosas, pero entonces con este medio de arte los niños van a aprender más y cada día van a evolucionar. Me gusta venir todos los domingos acá al Peñón, porque he aprendido una cultura artística y también a dibujar y a pintar. Me encanta mucho pintar. En Facebook nos consiguen como Artista a su Arte Parque El Peñón, ese es el nombre en Facebook. Y la asociación como tal es Asociación de Artistas de la Muestra Plástica del Parque El Peñón. Les recordamos a todos nuestros televidentes que el próximo taller será el 30 de julio de 10 de la mañana a 3 de la tarde para los niños de 4 años hasta los 12 años de edad. Informó Yacelina Andrea Cortés para La Voz, el noticiero de Nuestra Gente.